¡Hola a todos chavos y bienvenidos de nuevo al partido de la jornada final de la Copa del Rey! Vamos a ver, estamos con un sevillista Pablo, vamos a ver cómo lo hacemos. Partido de la jornada final de la Copa del Rey, tenemos al Athletic Club de Bilbao por un lado y tenemos al FC Barcelona por otro lado, vamos a ver cómo se da el partido, espero que no me meta mucho, yo llevo al Athletic Club, él lleva al FC Barcelona, espero que salga un partidazo ante todo de todo esto, que salga un partidazo ante todo de todo esto y bueno, vamos a ver lo que es, vamos a ver lo que se viene, vamos a ver lo que se viene, wow, chupinazo, había quedado en jugar con The Crack, pero tenía que irse al instituto, lo habíamos precipitado, lo vayamos a que no pudiera, tuvimos que dejar a la media o tuviera que interferirle a él, prefiero escoger a otro, ya jugaré con The Crack, ¿vale? The Crack, este es un saludo para ti, te mando un saludo, un fuerte abrazo, ya jugaremos otro partido con más tiempo, de verdad, no pasa nada, le agradezco la intención. Bueno chicos, deciros que seguramente para los que no seáis fan del fútbol, esta tarde tendréis un episodio de Minecraft después del partido este, ¿vale? Chavales, con la serie con Iván, yo me voy al ataque, me voy al ataque, esto es espectáculo, madre mía, ¿cómo ha salido el Barcelona? ¡Iraizó! ¡Madre mía, Gorka! ¿Cómo ha salido el Barça? Juega Iraola, Iraola para Iturraspe, Susaeta la pierde, es que tengo que mirar el nombre y no, no, la pierdo, no pasa nada, vámonos, da igual, soy tiniesta, soy tiniesta para Leo, ahí va Leo, puede marcar Leo, le pega Leo fuera, madre mía, la final, Vicente Carderón lloviendo a mares, esto es la Copa del Rey, esperemos que no hayan pitado mucho a los signos, y bueno, vámonos, ahí va el León Llorente, la quiere coger, no la coge, balón para Leo Messi, lleva la pulga, bien, 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 Amoravieta, ahí va el hispano-venezolano, que bien la ha visto, que bien la ha visto, Alvaro Simpson, que bien la ha visto, Muñahí, un Valdés, balón para Víctor Valdés, balón para su tiniesta, madre mía, es la Marsellesa, balón para David Villa, ahí va, se queda así, Neurocopa, a ver, atacaremos, Villa, atacaremos, balón para el Atletic Club, saque de banda, quiere sacar rápido, el Barça no quiere sorprender, ojo, balón para Fábregas, atento, ahí Víctor San José, balón para ir a bola, bueno, deciros chicos, que estoy contentísimo como acogisteis ayer los 5 meses que llevo en YouTube, la verdad, muy contentos, os agradezco todos los apoyos, los likes, ojo, ojo, madre mía, espera, 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 que ataca el Barça, balón para Fábregas, la carácula y ojo, le pido un dos palos, madre mía, le quiso hacer, le quiso vacilar en el rechace, pero salvó la defensa del Atletic Club, madre mía, que hay garras de León, juega la contra del Atletic, balón para Fernando Llorente, que se puede marchar, no, y quiso pisársela ahí a Piqué, ojo, que se la roba, Piqué hasta la vacilada, ahí va Fernando Llorente, ahí va Llorente, se la pide ahí, su saeta, puede marcar a Bilbao, y murió ahí, espera, murió ahí, Llorente, despeja Piqué, balón para Alexis Sánchez, ahí va el niño maravilla, quería tortillarle, no puede, para Fábregas, que equipazo tiene el Barça, madre mía, ahí está Iraola aguantando, puede marcar fuera de juego, fuera de juego, banderola, banderola arriba, banderola de línea, fuera de juego, claro, de David Villa, Villa te queremos, aunque no estés en la Eurocopa, estás en nuestros latidos, vamos Míker San José, no se anda con chiquitas y despeja rápido, balón que le cae a, su y tiene esta, esto va para el niño maravilla, niño maravilla, qué bonito lo hace, balón para, vuelve a jugar maravilla, no, a la Roma Brevieta, Brevieta para Anderre, Anderre va su saeta, su saeta juega, para Iker Muni ahí, Iker Muni ahí, que espera la subida del lateral, no sube, se queda, la pierde, balón para su y siniestra, 0-0, a final de la Copa de Reyes, mucha tensión en el campo, balón de nuevo para Alexis, y maravilla, ojo que puede llegar Xavi, que bien la está triangulando el Barça, puede marcar, ojo, madre mía, golazo, gol, 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 gol El Barcelona, ojo que va Leo Puede ser la camilla, ojo que va Leo Puede marcar el Barça, fuera Centró de Rabona, madre mía Chuleando al Kiki Está sevillista Pablo, chuleando al Kiki Pero claro, tiene mucho más equipo Pero eso no es excusa, vamos Atleti Club Balón que roba Ay, que madre mía, que fallo, que fallo Acaba tenéis su saeta Ojo, madre mía, que balón para Iker Muni Iker Muni, madre mía, se le va Valdés, se le fue el control A Iker, ojo porque Atleti Club He hecho su última palabra, pues le va a robar Atleti Club Balón Intenta luego para Muni ahí, que va a llegar en el segundo Ahí va a llegar, tiene al León Rey León, Rey León, Rey León, Rey León de cabeza, Rey León Gol, 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 gol Acaba de empatar Atleti Club Gol De Fernando Llorente Piqué que está con la Shakira Que no da ni una, madre mía Se la comió y ahí estaba El León para darle a Atleti Club Esperanza en esta copa Ojo porque va Messi, no, no hay falta, si hay falta Pero bueno, se han trabado entre ellos Opción, comprar árbitro Sí, madre mía A pegarle Daniel Le pega a la barrera Ahí va León Llorente, madre mía Al Atleti Club Impresionante Cabezazo de Llorente a centro De Iker Muni ahí Ojo, tanta vacilidad, le puede salir cara Aquí nadie vacila Ojo, Muni ahí No está, no está fuera de juego Ahí va Iker Ahí va Iker Muni ahí Y que muñe ahí, muñe ahí, muñe a estar en el segundo ¡Golololololololó! Tortillica de papas antes del descanso Tortillica de papas de dos huevos Le da la vuelta la tortilla Madre mía, tortillica francesa Sí, barraka muñe ahí Barraka atleticlub Atleticlub de Bilbao 2 Futbol Club Barcelona 0 Oh, perdón, 1 ¡No le guia ese gol! ¡Ojo, madre mía! ¡Ojo atleticlub que quiere más! ¡No! ¡Ay, Michael Muni ahí! ¡Madre mía! Se pensaba que no la tenía y la perdió. Bueno, chicos, deciros, antes de que acabe el descanso, bueno, no, espérate que puede haber otra ocasión, final, final del primer tiempo. Deciros, chavales, contentísimo con el canal, de verdad, muy, muy contento. A veces el micro, si el micro falla, la verdad, lo siento, ¿eh? Yo suelo escuchar el partido antes, o el gameplay antes de subirlo y se me oye bien, luego no sé por qué a veces se oye mal en Bluetooth. Pero bueno, es un troleo de YouTube, no va a sanar Kike también trolea y acepta a los troleos ajenos. ¡Ojo! ¡Carleticlub quiere más! ¡No se va! ¡Madre mía! ¡Puede sentenciar! ¡Puede puntillar! ¡Ojo al centro! ¡Ojo al centro de Joleta! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Madre mía! ¡Fuera de juego! ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! Se estaba saliendo, pero bueno, la patada de Karate de los Karate Kids ha estado molona. ¡Ojo! Porque Piqué se la vuelve a jugar a los Shakira. ¡Madre mía! ¡Guaca, guaca, Piqué! ¡Balón para el Barça! ¿Quiere a Eta? ¡Y un Villa que la pide! ¡No! ¡Bien la cobertura de Vicar San José! El Athletic Club que no contempla en... ¡Eh, eh, eh! Que no quiere encerrarse y juega al ataque. ¡Esto es fútbol total! ¡Balón! ¡Ahí va doblando! ¡Ay! ¡De Marcos! ¡Oscar de Mascor centra para Llorente, Llorente que se eleva! ¡Balón que le cae al rechace! ¡Ay, ni esta! ¡Una peloroba su tu raspe! ¡Le pegue tu raspe! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Le pegó y tu raspe mal! ¡Se puso nervioso más que tu raspe el Kiki! ¡Y al final saque de puerta! ¡Atención Villa! ¡Balón! ¡Qué perfecto! ¡Va a llegar ahí! ¡Iraola! ¡Madre mía! ¡Iraola! ¡Qué león! ¡Esto es un león! ¡No es un huevón! ¡Es un león! ¡No es un huevón! ¡Balón para el tu raspe! ¡Vuelve a jugar Fernando Llorente que se la come! ¡Madre mía! ¡Ojo a Iraola! ¡Madre mía! ¡Javi Martínez esta vez! ¡Balón para... ¡Uy! 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 ¡Que se la llevaba! ¡Balón en saque de banda para Atletic Club! ¡Recuerden la tortilla del primer tiempo! ¡Atletic Club 2! ¡Fútbol Club Barcelona 1! Pero espérate que todavía no ha dicho su última palabra el líder. Uno es líder, no es líder, es el Real Madrid. El Fútbol Club Barcelona. ¡O que le pega! ¡Madre mía! Tuvo, atención, tuvo el 2-0 el Barça. Con una jugada de un centro a Dorabona. Pero bueno, eso le ha salido cara a Atletic Club. Digo, al Barça. ¡Ahí va Llorente! ¡Madre mía! ¡Lorente que se la pone ahí a Iker Muniá! ¡Iker Muniá que se viene! ¡Le va a pegar Iker Muniá y le pega Iker! ¡Madre mía! ¡Hizo la estatua a Valdés! ¡Hizo la estatua a Valdés! ¡Se la tragaba! ¡Ojo porque está el Barcelona jugando! ¡Como sabe! Ahí va Dani Alves jugando para... ¡Chavi! ¡Chavi para Messi! ¡Ahí va Leo! ¡Ahí va Leo con el 9! ¡Ese número! ¡Ah! ¿Qué número es ese? ¡Balón! ¡Qué error! ¡Es el 10! ¡Perdón! ¡Balón para... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué puede hacer Iker Muniá y más rápido! ¡Que Piqué Piqué no está atento! ¡Iker Muniá y más! ¡Ahí va Valdés! ¡Va Valdós a comer chicles! ¡Ojo! ¡Que Valdés casi la pierde! ¡Madre mía! ¡A punto está Valdés de perderla! ¡El favora! ¡Uy! 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 ¡Ahora es al revés! ¡Balón para Iniesta! ¡Suite Iniesta! ¡Puede marcar el Barça! ¡Fuera! ¡Ah! ¡La tuvo Iniesta 19 del final! ¡A punto está de empatar el Barça! ¡Ratletic Club 2 Barça 1! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces árbitro? Bueno, han capitado falta. Vale, vale, vale. Es que no oigo. Tengo los cascos puestos y no oigo nada. ¡Ahí va Puyol! ¡Ahí va capitán Puyol! ¡Meda todo el equipo arriba! ¡Balón para Xavi Hernández! ¡El autor del golazo del Barça! ¡Ahí va Xavi Hernández! ¡Puede ponerla! ¡Ojo al centro! ¡Iraizó! ¡Horca Arizó! ¡La pone rápidamente para De Marcos! ¡Horca De Marcos! ¡Juega con Ander Herrera! ¡El de Zaragoza! ¡Ahí va Ander Herrera! ¡Madre mía! ¡Balón para Iker Muniá y! ¡Ahí va el bicho! ¡Ahí va el bicho! ¡Se frena! ¡Madre mía que bien la ha puesto ahora para su saeta! ¡Ahí va Marcos su saeta! ¡Ahí va Marcos su saeta! ¡Se frena! ¡Ahí que bien ha visto Iker Muniá y! ¡Balón para Iker Muniá y su saeta el León! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡No la echa afuera! ¡No la echa afuera! ¡Pero no pasa nada! ¡Yo tampoco la voy a echar! ¡Antideportividad del Barça! Sí, sí, llevaba el 9 de mes y se confirma. No me había equivocado yo antes. Y ojo porque el Atletic Club se está poniendo rudo el partido. Se está calentando. Recuerda que es la final de Copa. ¡Balón para! ¡Puede empatar el Barça! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Saca la vaina y cae de ira y dais off! ¡Gorka de ira y dais off! Es que me lío con los nombres. Ahí va de go, Javier Martínez, ¡Balón para Llorente! Ahí va el León que la pone. La pide el León. La pide el León de la Metro. ¡Eh! Falta, 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 tarjeta, tarjeta, la pide, tarjeta, se la enseña, amarillenta. Dice Fabrega que cómo va a hacer eso, que luego vete, vete, vete para atrás, pique, vete para atrás. Que este árbitro no echa. Vete para atrás y va a jugar Furbo. Eso es clara, eso es amarilla clara. ¡No, no, 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 no! ¡La caga! ¡La caga! ¡Uy, no! ¡Menos más al final! ¡Uh! ¡Qué madre mía! ¡Cómo chulean! ¡Chulean al mejor jugador del mundo! Ahí va Javier Martínez, ¿qué la quiere poner? ¿Quiere perder tiempo? ¡No! ¡La roba a Lessi Sánchez! ¡Ahí va el niño maravilla! ¡Madre mía! ¡Ve al niño maravilla! ¡Ojo que juega con Fabrega! ¡Ojo que el Barça tiene la última oportunidad en sus botas! ¡Ahí va el niño maravilla! ¡Tiene a Iniesta! ¡Ojo, ojo que puede marcar! ¡Iraizó! ¡Gorka! ¡Korka! ¡Iraizó! ¡Atención! ¡Regalito! ¡Eso es el regalito del Kiki! ¡Ojo, Fabrega! ¡Iraizó! ¡Madre mía! ¡Regalito del Kiki! ¡Regalos, Kiki! ¡Estamos en Navidad! ¡Balón de nuevo para el Athletic Club! ¡Que da poco mal al final! ¡Qué bien la ha visto! ¡Madre mía! ¡Ahí va Javi Martínez! ¡Te está doblando! ¡Te está doblando! ¡Dáse la B! ¡Perfecto! ¡Dáse la de nuevo Javi! ¡Ahí va Javi Martínez! ¡Puede llegar! ¡Eva todo corazón raza! ¡Todo pureza! ¡Eso falta! ¡Eso falta! ¡No la pita! ¡Ojo al centro! ¡Y no llega! ¡Intentó la chilena Iker Muneaín! ¡Intentó la chilena Iker Muneaín! ¡Ojo que el Athletic Club ha hecho su última palabra! ¡Ahí va De Marcos! ¡De Marcos que se enfeina! ¡Madre mía! ¡Busca! ¡Busca! ¡Busca el regatillo! ¡Qué bien lo está haciendo! ¡Balón para muy Iker Muneaín! ¡Iker Muneaín que la cuelga! ¡Quién el tercero! ¡Atletic Club! ¡La saca Valdés! ¡Qué partidazo hemos visto! ¡Esto se acaba! ¡Se acaba! ¡Y llaman al timbre! ¡Llama a la Marta al timbre! ¡Le abre! ¡Se acaba el partido! ¡Final! ¡Gana el Kiki! ¡Gana el Athletic Club! ¡La Copa del Rey! ¡Gracias Sevillista Pablo por ese partidazo! ¡Atletic Club 2! ¡Fútbol Club Barcelona 1! ¡Hasta luego chavales! ¡Os quiere! ¡Fin Kiki! ¡Adiós! ¡Adiós!